Peppa Ventura Estamos muy tristes Peppa, George, ¿estás triste? ¿Por qué? Porque teníamos muchas ganas de jugar a los bolos Pero estos bolos no nos gustan Mira, no hacen ruido Son, son, son Ay, Peppa, ¿no te gustan? No, no, no ¿Y entonces qué hacemos? Estamos muy tristes No nos gustan, no nos gustan Peppa, George, tengo una idea muy buena Preparaos porque os llevo a una bolera de verdad Vamos, vamos Ay, qué emocionante, estamos aquí Atención chicos, les habíamos prometido a Peppa y a George Que íbamos a venir a la bolera de verdad Y aquí estamos Mirad, mirad Bolas de verdad Mirad, qué guay Nuestro amigo humano se prepara para hacer el primer tiro Pero esto pesa muchísimo, ¿no? Estamos en la bolera de verdad Con nuestros zapatitos Mira, la, 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 la Venga, qué va A ver, atención ¡Uh! Pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué? Casi todas Nos encanta verlo Qué bien, qué bien Bolera de verdad Y el segundo tiro Vamos a ver qué tal ¿Preparado? Madre mía, qué buen tiro A ver Venga, que va, que va, que va ¡Olé! Madre mía, solo te has dejado dos A ver Esta, 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 esta Casi mejor coge esta Bueno, vale Pues voy a hacerle caso a Peppa Venga, que va, que va, que va Adiós